de la Virgen de Fátima, que hoy jueves 13 de mayo cumple 69 años de fundación. Hoy en San Miguel nos tomamos a San Miguel, que según cuentan sus habitantes, su barrio ha tenido tres nombres. En 1936 aparece la acción estatal, inaugura el puente Bogotá y el puente Cartagena sobre la calle 10. El barrio empezó a valorizarse y a crecerse y la gente empezó a llamarlo Barrio Bogotá. Ese sería el nombre del barrio de Miguel, el segundo nombre. El barrio siguió creciendo y en vista de que el padre Pedraza de la iglesia San Antonio de Pablo todos los miércoles traía a la imagen de San Miguel, a la antigua escuela de San Miguel. Y en 1937 se creó la Junta Comunal. La primera Junta Comunal presidida por Ibn Tenorio. Entonces los habitantes le dijeron al señor Tenorio que le colocara San Miguel en honor a estar en San Miguel y ese sería el tercer nombre del barrio San Miguel. Entonces para recibir todo esto, San Miguel ha tenido tres nombres, Benjamín Herrera, Bogotá y San Miguel. Julio Cordero, historiador sanmigueleño, ama y cuenta con mucha pasión que el surgimiento de su barrio ha tenido varias etapas y ha sido gracias a la berraquera de sus mismos habitantes que en diferentes épocas se valieron de chircales, ventas de carbón, hasta finalmente promover la industria de calzado que hoy tanto los caracteriza. El señor Eduardo Pineda, otro diccionario, como le dio la presidenta de Rato, empezaron a los pequeños chuzos, pequeños talleres, habían dos trenos, tres pares de la pata de las manos. El señor se fue para Caracas y de Caracas trajo algunas tecnologías que la fueron implementando y la industria fue creciendo y creciendo hasta convertirla hoy por hoy uno de los mejores centros de producción del calzado. El esfuerzo de muchas familias sanmigueleñas por salir adelante y aportar a su ciudad desde la década de los 70 han hecho de la industria del calzado su activo económico más importante. Resultado de esto es que hoy la calle 10 en su entrada principal sea reconocida en la Perla del Norte como la calle del calzado. Como ya saben muchos este es un barrio de zapateros, son generaciones, familias que vienen con esa tradición, con esa actividad, entonces como siempre ha sido un barrio de zapateros, siempre hay fábricas, siempre han habido fábricas, entonces muchos zapateros de aquí de esta zona se han unido y se ha vuelto, se han compartido su calzado y se han hecho almacenes. Hoy, 13 de mayo, otro hecho que los llena de orgullo es su mirador la Virgen de Fátima, un icono de San Miguel que desde 1952 los ha unido en la fe para soportar los momentos más difíciles. Todos los primeros sábados de cambio se hace la misa campal, el 13 de mayo un día muy especial para la gente de San Miguel, en romería desde por la mañana es para Fátima, que se ha vuelto. Hay quemas, hay danza, es un espectáculo religioso muy importante que se hace anualmente. Obviamente que el año pasado no se hizo por la pandemia, pero abrigamos la esperanza que este año se pueda hacer. en ese envejecimiento, pues todos los presidentes de las juntas comunales han aportado su grano de arena, cada uno se ha sentido como propio ese monumento y se ha empoderado, así, y siempre nos lo estudian. Cualquier presidente llega, al menos una piedra coloca, pero siempre Fátima, porque Fátima representa mucho. Hubo un momento en que alguien quiso ir al barrio, entonces decían, no, Fátima, es de Fátima, el barrio Fátima y la gente de abajo, nosotros nos opusimos porque el barrio nació con nosotros. Muchos de las señoras de hoy en día ayudaron a construir a Fátima, subiendo piedras, subiendo material, apoyando a los obreros, entonces mucha gente lo siente como propio y eso es como algo que ya vamos muy arriesgados en nuestra vida. Sin duda alguna, San Miguel es uno de los barrios más reconocidos en la Perla del Norte. Su historia e importancia socioeconómica para la región sigue llenando de orgullo a sus habitantes que siempre esperan ser visitados.